Música Culiatán, Sinaloa, Jesús Humberto Anzaldo Zazueta recibió el tercer sacramento de la fe católica. Razón por la cual, en este día tan especial, disfrutó de todo el cariño de sus padres, Lizbeth Zazueta González y Humberto Anzaldo Nieto, así como de su hermanito, José Eduardo Anzaldo Zazueta. Música En la misa también contó con la bendición de su abuelita Natividad González Cervantes, sus tías Llorina Alarcón, Olga Lidia Zazueta, Olga Valenzuela y Luz Irene González. A petición del niño fueron escogidos como sus padrinos Dolores del Carmen Zazueta González y Manuel Zazueta González. Jesús Humberto lució siempre sonriente al dar este paso tan importante dentro de la religión católica. Felicidades, Jesús Humberto Anzaldo Zazueta, el niño junto a sus padres y hermano. El niño con sus padrinos y prima. Jesús Humberto Anzaldo Zazueta y Natividad González Cervantes, Jesús Humberto es felicitado por sus primos. El pequeño junto a sus tías Llorina Alarcón, Olga Lidia Zazueta, Olga Valenzuela y Luz Irene González. En esta nota A.